y seguimos con esa búsqueda de equilibrio hormonal en la mujer y la importancia del equilibrio de las hormonas tiroteas hasta un 30 o 45 por ciento de mujeres a lo largo de toda su vida van a encontrarse en episodios de hipotiroidismo o bien subclínico o clínico ya donde tienen que recurrir a la ingesta de las hormonas tiroteas el control de la hormona interioridad es fundamental porque el metabolismo está totalmente supeditado a ese equilibrio a la liberación de las hormonas de las hormonas tiroteas la t4 y luego su conversión en la t3 es lo que las hormonas tiroteas se van a encargar de quemar grasa se van a encargar de facilitar el drenaje de líquidos en la mujer se van a encargar de que se encuentre con mucho con mejor humor vale de hecho muchísimos tratamientos psiquiátricos a muchas mujeres en vez de darle antidepresivos se les intenta optimizar el nivel de hormona tiroidea permite nivel a nivel de colesterol de azúcar etcétera importantísimo que por tanto controléis chicas el nivel de hormona tiroidea en vuestro cuerpo mirar siempre una analítica una forma también de verlo si lo tenéis alterado si os levantáis por la mañana y os cuesta enfrentarlos al día a día hasta que no han pasado tres cuatro horas y habéis tenido que recurrir al café estáis con mucha necesidad de dulce por la mañana de café y de estimulantes para activaros si os levantáis con frío o durante la época de invierno no lo soportáis literalmente o incluso llega verano y seguís teniendo frío eso es un índice muy claro de que la tiroides no está funcionando vale y otro síntoma muy claro en las mujeres es el es el hinchazón o el edema facial que puede ocurrir en muchas ocasiones al levantaros si os levantáis con los labios sobre todo el inferior un poco hinchado los párpados es un indicativo de un posible hipotiroidismo que tenéis que miraros lo en el médico una forma de intentar optimizar y acelerar incluso aunque tengáis bien vuestras hormonas tiroideas pero para facilitar esos procesos de drenaje de líquidos es con L tirosina es un aminoácido natural a razón de mil mil quinientos miligramos al día siempre en el desayuno porque es en el momento donde la glándula tiroides necesita los recursos para fabricar sus hormonas tiroideas recién levantadas aparte de que la tirosina también aumenta los niveles de dopamina lo que os va a dar un cierto entusiasmo para las cuatro o seis primeras horas del día aparte de la L tirosina podéis introducir selenio 200 microgramos al día y uno o dos comprimidos de algas kelp que tiene bastante contenido en yodo orgánico esto os va a favorecer el metabolismo va a favorecer que durante las primeras horas del día aparte de encontrarlos mejor os podéis enfrentar mejor a los entrenamientos y vais a tener una quema de líquidos sin drenaje de líquidos una quema de grasa sin drenaje de líquidos bastante mejor muy importante en la mujer y en la nutrición que tiene que llevar y en la suplementación y el control de la insulina existen actualmente una epidemia en la resistencia a la insulina mucho más incluso en la mujer que en el hombre una de las causas de que el organismo cada vez vaya tolerando peor la exposición y la ingesta de hidrato de carbono es que los receptores de la insulina se van haciendo resistentes cada vez que voy tomando más hidrato de carbono sobre todo de alto índice glucémico como la pasta blanca el arroz blanco la patata los zumos bollería industrial el páncreas va liberando insulina hasta que va llegando un momento donde los receptores se van saturando y en el caso de la mujer esto puede generar una serie de problemas tanto a nivel estético como a nivel de salud la resistencia a la insulina yo la estoy empezando a observar incluso a nivel pediatra y como en mujeres niñas de 12-13 años que ya tienen una resistencia a la insulina con obesidad a nivel central con falta de masa muscular algo muy problemático y que está aumentando con una altísima incidencia es el síndrome de ovario poliquístico el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome caracterizado por unos niveles de insulina muy altos en el organismo de la mujer que ocasiona un estímulo en la capa lútea que se llama del ovario y da lugar a la formación de quistes que acaban liberando testosterona cuál es el problema de que esto ocurra aparte de la infertilidad y aparte de los problemas pues para quedarse embarazada es que unos niveles tan altos en la adolescencia o incluso con 30 o 40 años en muchas mujeres hacen que pierdan la regla que puedan que puedan retener muchísimo líquido que puedan tener su tismo o vello en su organismo esto es algo que está aumentando muchísimo en la sociedad y podríamos mejorar no dando anticonceptivos como es la como es la clave que normalmente suele dar el ginecólogo vale con el anticonceptivo lo único que hacemos es que retorne el ciclo menstrual lo único que provocamos es tapar la testosterona a cañonazos con el anticonceptivo alta dosis vale pero simplemente con que mejorásemos la sensibilidad a la insulina en los niveles de insulina se redujesen y los receptores de insulina volviesen a la normalidad esos pistas empiezan a disminuir por eso hay muchísimos protocolos médicos donde los ovarios poliquísticos se intentan abordar con fármacos para la diabetes para mejorar la sensibilidad a la insulina y ahí vas a la raíz necesitamos esos fármacos en las mujeres con ovario poliquístico no lo podemos hacer con otras alternativas mejorando el control de los hidratos de carbono con hidratos de carbono de índice glucémico medio la mujer incluso que no tenga el síndrome ovario poliquístico no tenga resistencia a la insulina la mujer es más procliva controlar el hidrato de carbono de índice glucémico medio como es la avena como es el arroz integral como son los cereales como son las legumbres y el índice glucémico bajo ya tenemos las verduras las hortalizas las frutas vale pero intentar intentar no introducir muchísimos hidratos de carbono de alto índice glucémico a menos que sean una o dos horas después del entrenamiento porque de un entrenamiento de hipertrofia porque habéis activado esas rutas anabólicas importantísimo para todas las mujeres para tener ese metabolismo siempre activo para llegar a la edad de 50 52 años cuando es el momento de la menopausia y se puede disparar ya definitivamente la resistencia a la insulina que controléis la ingesta de los hidratos de carbono y que sepáis cómo meterlos más a primeras horas del día más en el entorno del entrenamiento y que varios días al menos a la semana vuestra ingesta de hidrato de carbono solo venga de índice glucémico bajo en forma de verduras y hortalizas más tendiendo incluso a una dieta una dieta paleolítica si queréis meter suplementos que os permitan optimizar la sensibilidad a la insulina tenéis el ácido alfaripoico el cromo y los omega 3 esta combinación os puede venir muy bien para desinflamar y para acelerar el metabolismo y para sin necesidad de tener que tirar de quemagrasas fuertes que venden incluso para algunas chicas que lo único que hacen es liberar los niveles de adrenalina muy elevados podemos ir a la base fisiológica de vuestro organismo para que funcionéis como funcionaba hace años donde relativamente comíais de todo pero tenéis un metabolismo acelerado y eso no era porque tuvieseis mucha adrenalina en vuestro cuerpo eso era porque fisiológicamente en vuestra sensibilidad a la insulina era correcta